Hola gente, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal. Sí, estoy hablando bastante de vídeo de golpe, pero bueno, quería explicaros un poquito cómo funciona todo el tema de la FP Dual, que creo que puede ser bastante, así que quédate que te lo voy a explicar. Bueno, lo primero de todo, que estamos ahora mismo en la aplicación de Llegar al Salto, la FP Dual, para explicaros un poquito, es una formación profesional extraordinaria, es decir, que aparte de la formación, de la práctica que hacéis dentro del horario escolar, esto se va fuera del horario escolar. Aquí nos explica un poquito, mira, nos metemos en combinar la escuela y la empresa, o sea, tal cual. La formación profesional no combina la formación recibida en el centro educativo con la actividad formativa de una empresa. En el centro, o sea, aparte, la formación en el centro de trabajo son 400 horas y se añade un número mayor de horas, que será 33 de las horas totales del título mínimo 660 horas y máximo son 800. Tenemos que saber, vale, que, bueno, que esta formación aquí tenéis todos los lugares, vale, que podemos hacer aquí en Murcia, en formación, en diferentes tipos de grado, tenemos que saber que esta formación, vale, supone que no, que vamos a hacer muchas basuras de la normal y simplemente vamos a acoger y obtener más experiencia. Para muchas personas puede ser que la FP Dual le llame la atención a parte de acoger experiencia porque también coge un poquito de dinero. ¿Cómo ha sido el trato de este dinero? Pues, de la empresa que yo tuve, vale, yo hice un total de 800 horas, vale, yo hice el máximo, normalmente pierda a mitad de la segunda valoración y entonces terminamos en marzo, justamente cuando te miras con el Sábanes. Tenéis que saber que vais a cobrar un total de cuando trabajéis, os da la opción de echar 3 días de 4 horas o 4 días de 3 horas y esos meses cobraréis 120 euros, 130 euros como máximo al mes, pero aparte en los meses que echaréis toda la jornada completa de 8 horas al día, te cobraréis entre 400 y 420 euros. Tenéis que saber que la FP Dual no simplemente es, no simplemente es coger y ya está, no, tienes que trabajar, tienes que aprender y tienes que hacer mucho esfuerzo porque aparte cuando te tengo que llegar a tu casa te deberás estudiar porque ni te va a facilitar las cosas y vas a tener que estudiar todo lo mismo, vas a tener que estudiar lo mismo que los demás y sobre todo tú trabajando doble. La FP Dual, como yo digo, para valientes que les guste de verdad formarse y que tengan la idea de que a lo mejor si se forman, se puedan quedar. Pues, hombre, normalmente cuando llevas 10 meses de formación a lo mejor los empresarios ven las cosas de otra manera y dicen, joder, pues te adquiriría, me gustaría dejarlo con nosotros para que subiera, para que ganara experiencia con nosotros porque la verdad es que nos sirve de mucho, cierto, muy cierto. Entonces, esto sería lo que es la FP Dual. Mi experiencia ha sido bastante buena, he trabajado mucho, he cogido mucha experiencia y está de putísima madre porque a la hora de coger y a lo mejor contratarte a una empresa lleva 10 meses, 6, 8, 10 meses de formación que ninguna empresa en la FP Dual en 3 meses va a aprender, sino va a aprender más. ¿Podría hacer la FP Dual? Pues yo sí lo haría, empezaría en el segundo trimestre y va de putísima madre, así que tirarla a tope y a tope, que nosotros podemos, chicos. Nos vemos.